El proyecto consiste en concientización de la sociedad sobre la lactancia materna y acompañamiento a las madres que están embarazadas y a su vez están lactando. La idea de las intervenciones fue hacer talleres en los centros de salud con las mamás. La primera pauta que nos planteamos como estudiantes, como era una nueva iniciativa de la universidad, fue cómo llegábamos a esas mamás. La idea fue en cada taller poder hacerle un desayuno para que ellas se sientan cómodas, les servíamos té, café, tortas que hacíamos los mismos estudiantes. Se trabajó en todos los centros de salud de la ciudad de Gualeguaychú y a su vez la semana de la lactancia materna en agosto hicimos una jornada en donde todas las personas de Gualeguaychú pudieran sacarse una foto apoyando a la lactancia materna que finalizó en el Zoom de la facultad mostrando todas las fotos. Yo creo que fue una iniciativa muy importante de la universidad poder brindarnos esta posibilidad de trabajar, mejor dicho, con un proyecto de extensión. Y es algo súper valorable, porque nos pudimos poner al hombro un proyecto que era propio nuestro y así también poder brindarle a la mamá todo lo que nosotros queríamos que ellas supieran. Como estudiante fue una experiencia única, creo que lo que nos divide de ser profesionales es un título, ya éramos estudiantes avanzados. Lo bueno fue que aprendimos mucho más de ellas de lo que nosotros fuimos a contarles. Fue muy importante el aporte de todos y el trabajo de todos. Creo que pasar de lo teórico a lo práctico es el desafío más grande. Si bien nosotros en las aulas aprendemos muchísimas cosas, el desafío es cómo volcarlo a la sociedad.